De Leonardo Fabio, hoy corté una flor Hoy corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor Y llovía, llovía, presurosa la gente, pasaba, corría y desierta quedó La ciudad pues llovía, yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa, cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, y qué suerte, tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas O quizás simplemente, te regale una rosa Porque yo corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor Y llovía, llovía, que me alegre tu canto, que me alegre tu risa Que se alegre el silencio, tu mirada y la mía Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero, esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa, cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, y qué suerte, tu mirada y la mía Cuando llegues mi amor, te diré tantas cosas O quizás simplemente, te regale una rosa O quizás simplemente, te regale una rosa O quizás simplemente, te regale una rosa O quizás simplemente, te regale una rosa